Uy, Manguillo, Tabasco, 12 de abril. Nuestro mejor anhelo es dejar a las nuevas generaciones un Tabasco en mejores condiciones que, como lo hemos recibido, aseveró Arturo Núñez durante un encuentro que sostuvo con jóvenes de este municipio, quienes demandaron de la política mayor responsabilidad y compromiso con las nuevas generaciones en materia de educación, empleo y seguridad. En ese sentido, el candidato de la izquierda tabasqueña integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano expresó que el cambio verdadero significa transformar la política, pero de una manera ética y moral, pues los resultados entregados hasta ahora no han sido para nada satisfactorios. Arturo Núñez señaló que los altos índices de criminalidad, desempleo, emigración, comercio informal, así como las pocas oportunidades de desarrollo profesional y baja calidad educativa que registra nuestra entidad obviamente no pueden tener para nada satisfechos a nuestros jóvenes. El también abanderado del movimiento progresista por Tabasco dijo el modelo económico aplicado en el país no ha logrado llevar a México y Tabasco por el rumbo que se planeó, por lo que es necesario que las nuevas generaciones cuenten con una mejor calidad de vida. Arturo Núñez consideró necesario ampliar la oferta educativa estatal, a fin de ofrecer a los estudiantes mayores facilidades para cursar una carrera y con ello cuenten con mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional, aunque para ello, también es importante impulsar la apertura de fuentes de empleo. En ese sentido, les explicó a grandes rasgos que se debe convertir el círculo vicioso que vive Tabasco en un círculo virtuoso, pues al impulsar la apertura de empresas, se estaría propiciando la proliferación de fuentes de empleo, lo cual sería benéfico para jóvenes egresados de las universidades, y al haber trabajo, pues disminuye la delincuencia.